Quiero que de nada sea fuente tu pelo, que está suelto como mi deseo y al soplar siempre que va una vela. Vela, son las noches que paso llorando, como un perro a la luna cantando, tola discografía de camela. Vela, quiero que no vuelvas a verme desnudo, a mi corazón se le hace un nudo, se me aprieta como a una tenaza, tenaza mi nervio. Que ya no son de hierro, son de lana, cuando me miran me vuelvo cordero y cuando no me miran no soy nada. Porque en nuestro planeta ya no hay aire, son los que van agujeros de bala, baladas que meñatas en la sangre, volantes por la fuerza militana. Palabras para rematar un verso, un beso de esos que nunca se olvidan. Salmones de uno de los cuatro vientos, el día de la diversidad de la infonía. Palabras para rematar un verso, un beso de las olas que me hacen los mares, mares que bañan tu pensamiento. Quiero que no vuelvas a verme desnudo, a mi corazón se le hace un nudo Se me aprieta como una tenaza, tenaza mis nervios Que ya no son de tierra, son de lana, cuando me miras me vuelvo cordero Y cuando no me miras no soy nada, porque en nuestro planeta ya no hay aire Son los que dan agujeros de bala, balada que me inyectas en la sangre Golante para la falta militana, balada para rematar un verso Un beso de sol que nunca se olvida, como la de una de las cuatro vientos Y el de mi comunidad de la discoleta Porque en nuestro planeta ya no hay aire Son los que dan agujeros de bala, balada que me inyectas en la sangre Golante para la falta militana Palabra para rematar un verso Un beso de sol que nunca se olvida La mona de uno de los cuatro vientos Y el de mi ciudad me lo colina Y no sé cómo explicar lo que yo quiero decir Es que yo sin ti no muero Que aunque me suelte en la sala no puedo Porque no hay nada Más respuesta es tu veneno